Si quieres protegerte de los riesgos oculares en tu entorno laboral, elige las mejores prestaciones que pueden ofrecerte las gafas de seguridad Pegaso. Además de una amplia gama de diseños, las gafas Pegaso incorporan la última tecnología en óptica y se adaptan perfectamente a las necesidades de cada trabajador o trabajadora. Pegaso es especialista en gafas graduadas y progresivas y para ello dispone de ópticas colaboradoras para que cada trabajador utilice las gafas que realmente necesita para realizar su trabajo. Existe una gama fotocromática que incorpora una tecnología que se adapta a las condiciones de luz a medida que la luz del sol se hace más intensa. La gama es muy completa, gafas polarizadas, anti-vao, anti-rayas y anti-impactos en unos modelos muy atractivos y sobre todo cuentas con el asesoramiento de nuestro equipo comercial que te aconsejará las gafas que más se adapten a tus necesidades. Ya sabes, más información en suministroserco.com y no olvides suscribirte a nuestro canal ERCO TV para estar al tanto de todas nuestras novedades.